Y las casilinas son las más larguitas, 6 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la tarde y 2 de la mañana, así igualito tienes que poner alarma aunque sea, ya, hay las otras que dicen aquí paracetamol, tienes que tomar 2 de estas cada 8 horas, o sea 3 veces al día, a las 6 de la mañana, igual que con una vez, a las 2 de la tarde igual con una de estas y solo a las 6 de la tarde, ya. Y también, después de la comida, o antes de comer a las 6 de la mañana que sabes desayunar, ya no importa, entonces antes de la comida ya, pero tienes que tomarte, sobre todo el antibiótico, y las otras que es así, que dice ibupofeno que es de color moradito atrás, también vas a tomar 3 veces al día, a las 6, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde, ya, estos son los antiinflamatorios, para que no sientas dolor, y este es el antibiótico, que es este, no te olvidarás, si no se te puede infectar, no ves que era una arteria que estaba abierta, y se volvió a unir, ya, es que te molestes, ya. Gracias.